Lorna, por Dios, aclarame ya qué es lo que pasa con Susana. Ya. Bueno, lo que pasó es que Susana, cuando se modificó la alícuota de los bienes personales por los bienes en el exterior, que pasó del 0,25, que había que pagar después de ya haber pagado ganancias, porque ella ya pagó ganancias por eso, pasó del 0,25 al 2,25, lo cual es discriminatorio porque no hay por qué hacer diferencias por dónde se encuentran los bienes. Entonces, como bien explicó el contador de Susana, en concepto de esos bienes, querían cobrarle a Susana más que lo que ella, más que lo que esos bienes produjeron ese año, que eran el 126%, con lo cual obviamente es confiscatorio, porque para poder pagar ese impuesto ella tendría que vender bienes, lo cual la Corte Suprema ya tiene dicho que cuando afecta el patrimonio es inconstitucional, por ser confiscatorio, y encima si le sumamos ganancias, era el 146% de lo que ella había ganado con esos bienes en ese año, con lo cual tenía que desprenderse del patrimonio para pagar y tener cada vez menos capital. Entonces, ella planteó un recurso judicial, que todavía se está tratando en sede administrativa, en sede fiscal, pero la FIP decidió hacer circo, decidió tratar de tapar el pedido del fiscal contra Cristina, antes de que pasara lo que pasó hoy, y acusar a Susana por ser opositora, por pensar lo contrario, por no defender a este gobierno. Entonces, salió a hacerle una denuncia penal, pensando que iba a asustar a Susana, y que iba a correr a pagar lo que a ellos se les ocurría, cuando no es así, se está dirimiendo en sede judicial. Y el director de la FIP salió a hablar sobre ella, cuando violando el secreto fiscal que tiene ella como todo contribuyente, y el contador y abogado de Susana, efectos contables, del estudio co-contable que la representa, César Litvin salió a explicar y aclarar todo esto. Si alguien dijo que Susana te vaya, que no vuelva más, no tiene ningún derecho a decirlo, porque ella, si bien en este momento es residente uruguaya, tiene ciudadanía argentina y tiene derecho a volver a su país cuando quiera, y ninguno de nosotros es quien para decirle a ningún otro argentino que se vaya de su país, ¿no?